Música ¿Qué tan bueno es que un ingeniero que se dedica al audio ya sea en la sala, en los monitores e incluso en el diseño del sistema, sepa de música? Definitivamente es un plus porque al tú saber música, armonía o cualquier cosa, te da una idea un poco del lenguaje que maneja el músico. Entonces es más fácil que tú te adaptes y puedan tener un lenguaje común y puedas, ahora sí que transmitir lo que ellos están haciendo, por ejemplo algún arreglo, un obligato que estén haciendo. Entonces tú saber que es un obligato y tienes que transmitir un obligato en una mezcla, que todos hagan lo mismo y que sea incluso apoyante con iluminación o algún tipo de efecto o algo. Transmitir, la idea de nosotros al final es transmitir lo que ellos están haciendo en el escenario, transmitirlo en grande. Entonces creo que el saber música sí es un plus, más no es como que si no sepas no puedas, definitivamente no. Pero sí es un plus y te ayuda mucho a mejorar cuestiones de arreglos, cuestiones de mezcla y sobre todo comunicación con el músico que a veces es un poco difícil y dispersa. Cuando te hablan en colores o cosas así que bueno, ahora las consolas que te hablan en colores pues ya, ahí está tu azul. Exacto, pero definitivamente sí considero que es un plus saber un poco de música, de armonía y sobre todo escuchar mucha música, mucha música para crearte una idea de cómo lograr ciertas cosas y conceptos a la hora de mezclar. Sí, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. Sobre todo el tema de los delays por ejemplo, que de repente no los programan como corresponde, si no sabes rítmica, etc. Es como importante, ¿no? Sí, fíjate que por ejemplo en el tema con la banda que estoy mezclando actualmente, es una banda electrónica de rock y les gustan cosas muy locas, les gustan las voces con muchos efectos y demás. Y en el tema de delays era muy curioso porque ellos están acostumbrados a oír el delay siempre a tiempo y entonces yo les proponía, pero si tengo un espacio déjame ponértelo un poquito fuera de tiempo, vamos a intentarle. Entonces como que son temerosos porque como buen músico, no, no, pues vamos a tiempo, pues tiene que ir a tiempo, ¿no? Entonces jugar con delays de una forma creativa es súper interesante, ¿no? Y actualmente ya les gusta. En los momentos sí acostumbrarse les gustó un poco, pero el saber qué puedes hacer jugando con los tiempos, les encantó. Entonces, pero sí, en efecto tienes que saber las subdivisiones, cómo están tocando, todo eso, pues para también ir acorde a y sobre de eso, pues ya empezarles a crear, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, los delays son básicos, básicos. De hecho, cuando trabajaba con Sin Bandera, que es una banda, bueno, fue una banda de pop, baladesco muy famosa, este, el uso de delays, al inicio me pedían que fuera muy mesurado. Con el tiempo empezó a ser como más abundante al grado que ya en las últimas giras me decían Ru Delay porque ponía muchos delays y todo, pero la gente le emociona, la reacción del delay bien puesto a la gente la vuelve loca. Entonces, pues hay que usarla, ¿no? No en exceso, pero sí en ciertos momentos donde la misma canción te lo va pidiendo, el arreglo te va diciendo, aquí hay un espacio donde a lo mejor la frase que está terminando el vocalista, tienes que extenderla de cierta manera, no con un reverb, no con un efecto, sino con un delay o con otro efecto, quizá, ¿no? Pero la misma canción te va pidiendo ciertas cosas, ¿no? Que son incluso hasta predecibles. Tú vas a un show de una banda que no conoces y estás así, ya sabía que venía este delay, ¿no? Porque son como muy predecibles algunas cosas, pero muy creativas. Saber música, ¿qué beneficios te da a ti el hecho de ser músico cuando estás trabajando en una grabación, en una mezcla? ¿Realmente sí vale la pena saber música? Bueno, yo creo que es súper importante lo de saber música porque para empezar sabes qué se siente estar ahí, tú grabando. Entonces, una de las cosas más importantes, siento yo, es el monitoreo de un músico. Tienes tú que dejárselo impecable para que se sienta súper cómodo. Y la verdad es que siento que esto ya no se toma con tanta, con la importancia que tiene, o sea, muchas veces vas a grabar un estudio y tú como ejecutante dices, si oyera lo que yo estoy oyendo, sabrían que no estoy cómodo y que no estoy grabando a gusto, ¿no? Entonces, para mí lo más importante a la hora de grabar es que se sientan súper a gusto. Uno, tratar de que seas muy rápido porque estar cambiando de micrófonos está padre para experimentar, pero ya cuando ya vas a grabar ya no tienes que estar diciendo, a ver, voy a ver si este micrófono, o sea, tú dices, a ver, ya oí la voz de esta chava, yo creo que le va, o sea, a menos que sea súper importante cambiar el micrófono, tratar de que cuando llegue el artista ya esté todo seteado para que el cuate llegue y ya la primera, la prueba de sonido, o sea, cuando dices voy a probar nivel, ya lo grabas por si queda. Sí, claro. Si no te das cuenta que está fuera del tono o que está fuera de la armonía o que es un lenguaje, pues es lo que estás grabando, ¿no? Claro, claro. Entonces, definitivamente, pues, por ejemplo, a veces leer también, pues vas leyendo y vas viendo si estás grabando música de cuates que están leyendo, también a veces sirve estar pasando tú la página y estar viendo lo que están tocando para ver si no hubo un error y tú también puedes ser asistente del productor o en el caso que seas el ingeniero, ¿no? Sí, claro. Y como productor, bueno, pues no se diga, como productor definitivamente necesitas saber música, ¿no? Claro. Y, pues, sí, o sea, no necesariamente meterte, pero poderte meter con cualquier cosa de la rola, ¿no? Exacto, de acuerdo. O sea, ahí como productor tienes que ser suficientemente inteligente como para saber cuándo no meterte, porque si algo está bien, ¿para qué te metes? No, no se trata, no te pagan para que les cambies la música. Claro. Te pagan para que les quede bien. Entonces, si tú notas que hay algo mal, ahí es cuando ya te tienes que meter, pero si no, ¿para qué te metes, no? Pero saber música, pues, de eso se trata. O sea, no estamos grabando sonidos de tractores o de aviones o, o sea, en una película o un ingeniero de sonido que hace diseño de sonido muy respetable y todo, no está grabando música. Ahí es otro rollo. Sí. Pero si estás grabando música, pues tienes que saber lo que estás, tienes que conocer el lenguaje de lo que estás grabando. De acuerdo. Definitivamente muy importante. Bueno. Definitivamente muy importante. ¿Tú qué te consideras más justo ahora? ¿Más músico o más ingeniero? Híjole, creo que es difícil la pregunta. Pero voy a confesarte. Creo que como nací como músico, creo que tengo más tendencia a pensar más artísticamente que técnicamente. De hecho, a pesar de que conozco bastante el medio del audio, todo lo que es programas, software, procesos, hardware, lo manejo, siempre me voy a asesorar. Por eso tengo amigos como ustedes. Gracias. La parte musical es como que mi fuerte, creo yo. Ok. No está peleado con la parte técnica, pero a pesar de que hago mezcla, hago también trabajo en los máster y todo eso, creo que mi fuerte es el arreglo musical como tal. Obviamente, en la mezcla impongo un poquito mucho, impongo mucho el hecho de que quiero que suene el arreglo como lo he concebido en un principio. Es decir, oye, pues mira, aquí necesito esto que suene porque estas dos notas quiero que suene en esa parte muy bien, que la voz aquí se esconda. Entonces, en cuanto a mezcla de niveles, niveles nada más, dinámicos, sí me clavo mucho. Pero en cuanto a colores, que me dicen, oye, pues no, que quiero que el bombo tenga más compresión o más graves o que la voz sea más brillosa. Todos esos detalles siempre me voy a asesorar con un ingeniero que sea especializado en eso. Ok. Entonces, creo que es más músico que ingeniero. Sí, claro. Y de hecho, yo creo que a título personal, creo que en estos días con tanto software y tanto equipo y tanta tecnología, es como importante que un ingeniero tenga conocimientos de música y al revés, ¿no? ¿Tú qué opinas justo de esa parte, no? Es importante que un ingeniero sepa música y al revés. Exacto. Yo creo que es más que importante, es básico. Está pegado totalmente, ¿no? Un ingeniero tiene que conocer perfectamente la base musical, incluso tal vez no tiene que ser virtuoso en algún instrumento, pero sí tiene que conocer ciertas cosas para poder comunicarse con el músico como tal, ¿no? Y viceversa. Si el ingeniero le dice, oye, los 440 Hz están iniciando acá y el músico no tiene idea que es un la, entonces no va a haber comunicación. Claro. Pero si tienes ese equilibrio integral, va a hacer que el proyecto salga más rico, mucho más rico. Entonces, es indispensable, es básico a todos los que ven. También, si no les gusta la música, si son ingenieros, si no les gusta el audio o la ingeniería, si son músicos, creo que vamos a estar limitados. Entonces, ojo para cuando se preparen en esos dos, búsquense lugares donde haya ese equilibrio, donde haya música, la parte musical, la parte artística y la parte técnica. Son indispensables, que vayan juntos. Hay una cuestión que es sumamente importante, que es el hecho de, ¿qué pasa con la gente que se dedica al audio y no sabe de música? ¿Recomienda saber música? ¿Es necesario? Mira, lo que pasa es que antes, yo te puedo decir que cuando yo empecé en este negocio, sí existían productores de escritorio, productores de sillón, donde nada más se sentaban y decían, yo creo que esa trompetita hay que subirle y la vocecita la hay que quitarla. Ya hoy día, yo creo que ya desaparecieron eso o están en un vía de extinción, porque sí ya se han tenido que complementar, han tenido que ser ya más preparados, mejores músicos, mejores ingenieros, mejores arreglistas, copy, etcétera, etcétera, ¿no? Sí creo que es necesario para producir un buen disco ser músico, sí creo que es indispensable. Por más que le sepas a los botones, sí creo que es básico aprender música hasta cierto nivel. No te voy a pedir que me hagas un score a lo mejor para la Sinfónica de Londres, pero a lo mejor sí las bases las tienes que tener claras, ¿no? Sí, claro, de acuerdo. Sinfónica de Londres Es necesario ser músico, hay que ser música, tengo entendido que tú eres músico, tenías una banda, o tienes, no sé, entonces esa parte creo que es fundamental para poder realmente hacer un buen show, es cuál es, qué sería su recomendación en cuanto al tema de la música, estudiar audio es obviamente importante, ¿no? Para ser una consola no es cualquier cosa, entender temas de faz y cosas así, pero creo que música también es importante, ¿no? No sé qué opinen. Pues mira, hay muchos caminos que puedes tomar cuando se trata del audio, ¿no? Puedes tomar el camino del cine, de radio, de tele, de audio en vivo, grabaciones, masterización, mezcla, ¿sí? Al final de cuentas, yo me dedico a todo lo que es la música, únicamente. He trabajado en cine, pero para la música, o sea, mezclando el soundtrack de películas. Buenísimo. Este, yo siento que lo primero que hay que entender es que todo se trata de la música, ¿sí? Entonces... ¡Corre! No, no te creas. Este, si vas a estudiar esto, sí, clávate en las frecuencias, en la física, en las matemáticas. Es muy importante, hay que saberlo, hay que saber cómo funcionan los equipos. Hay que saber cómo reacciona todo, qué significa, este, flujo de señal, ¿sí? Todo es muy importante, perdón. ¿Está en el teléfono también? También, porque es lo que consigue trabajo. Pero sí, efectivamente, yo lo veo como que lo más importante es la música. Y aprender que todas las frecuencias significan una nota, es muy importante. Si tienes eso en mente, al momento en que empiezas a ecualizar, al momento en que empiezas a tratar con diferentes instrumentos, te vas a dar cuenta que si lo piensas, cómo funciona armónicamente el instrumento, vas a entender las frecuencias que representa y cómo va a entrar en tu mezcla. Eso es como yo veo el mezclar, el saber, la importancia que tiene la música. Porque al final de cuentas, todo esto es para la música. Desde lo que yo hago, ¿no? Porque hay gente que se dedica nomás a hacer, este, ¿cómo se dice en español? Public address. Audio en vivo, ¿no? No, pero que es para, conferencias, cosas de esas. Este, pues ahí sí no tienes que saber nada de música. Sí. Ahí sí son meramente, meramente frecuencias físicas y pues súbele hasta que te suene bonito y vámonos, ¿no? Pero sí, ese es mi punto de vista. Sí, yo siento que es un plus para el ingeniero de audio, es un plus el entender la música, el saber qué está pasando. Eh... Parece nuevo. Nuevamente. Sí, 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 por eso estoy en la consola mejor. Sí. Eh... Bueno, un ingeniero de audio puede hacer audio sin saber música. Claro. Pero definitivamente si sabes conceptos básicos de música sin ser músico, te ayuda impresionantemente, ¿no? Claro. Entiendes qué es lo que estás haciendo a la hora de escuchar, ¿no? Aparte de entender qué está pasando con la física del audio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Saber música, ¿es importante o no? Sí, claro, porque al fin de cuentas no solo es entender el sonido, ¿no? Es una expresión artística que estás tratando de comunicar a la gente. Entonces, ¿cómo vas a entender a los músicos si no tienes un concepto básico de la música, ¿no? Al fin de cuentas, yo estudié desde pequeño, me hicieron estudiar guitarra folclórica, fui de los que estaba bien pequeño y me hacían tocar el cuatro, el charango y todo ese tipo de cosas. También llevé guitarra clásica, también tomé piano clásico. Cuando estuve estudiando acústica, también me hicieron llevar instrumentos, llevar música. Y yo creo, una de las cosas que siempre me quedó claro es que hay que tenerle mucho respeto al público, pero también tienes que tener muy claro que tú no estás haciendo la música, ¿no? Tú simplemente es el medio por el cual los músicos están expresándose a la gente. Entonces, tienes que respetar también, ¿no? Si ellos quieren escucharse, no sé, por ejemplo, puro bajo, pues tú ponle puro bajo, ¿no? Realmente ellos son los que están haciendo la música. Y sobre todo tener mucho respeto, porque tú eres como que el oído de todas las demás gentes que están ahí, todos los oídos. Entonces, hay que tenerle respeto a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.